Me matas, no sé qué me estás haciendo Que tú me estás envolviendo Y por ti me estoy muriendo Me matas, no sé qué me haces Te miro y ya quiero tenerte Dime que vas a complacerme Vene, me voy a dar Que te quiero tocar Ven conmigo, atrévete a volar Te quiero besar Porque yo soy tu gata Tu mujer, tu diosa, tu flaca Hoy te sonreirá, me mata Cuando estoy lejos de ti Yo te pido y te digo Dale, tú eres mi negro Es el día que quiero Mi ángel caído del cielo Y a mí me llenas, ma Tú a mí me llevas Tú a mí me pones mal Tú me desvelas Atrévete a volar Yo soy tu nena A mí me pones mal A mí me pones mal A mí me llevas Tú me desvelas Atrévete a volar Atrévete a volar Yo soy tu nena Nene, ven acá Que te quiero tocar Ven conmigo, atrévete a volar Te quiero besar Te quiero besar Nene, ven acá Yo soy tu nena A mí me llevas Yo soy tu nena Yo soy tu nena A mí me llevas A mí me llevas